señores nos encontramos aquí con el hombre dámelo un cruce, míralo, 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 ahí el hombre el de la vaina, el fan número one de todos los tiempos de Jordan míralo ahí si, porque la gente nada más háblame del anillo tú sabes qué tiempo tú tienes con el anillo yo tengo con el anillo un año y medio yo tengo con el anillo porque yo me lo hice por sesiones tú sabes por sesiones no fue igual que la chaqueta, fue un abuso conmigo un abuso entre tres gente me caí entre tres háblame del que tiene en el cuello ahí ese Jordan qué tiempo tiene yo tengo con ese Jordan yo tengo alrededor de tres años creo así como tres años cuántos tatuajes de Jordan tú tienes en el cuerpo en el cuerpo yo tengo tatuajes de Jordan más o menos uno dos tres, aparte que son grandes tú sabes cuatro cinco seis mírame aquí, mírame aquí a la cabrón siete este uff yo te salgo mucho tatuajes o nueve los grandes qué te motivó a tatuarte a Jordan oh pero yo yo soy seguido de Jordan del carajito yo siempre vi eso eso que el mentira tú sabes y uno se ponía loco con esa vuelta y y yo me iba tatuando porque en verdad en verdad a mí me gustan mucho los tenis después de Jordan, sus tenis me encantan yo soy infundido por Jordan fundido entonces empecé a arranjar me van a Jordan mira dice los once ahí yo tengo los once esos sobritos los Jordan 11 ah si míralo ahí los once también los Jordan Concord se llama los once ¿cómo te ha cambiado la vida luego que te hiciste la camiseta? oh pero en verdad eso por olvidar eso tal eso yo ni yo ni sé yo ya yo ni sé para no hablar mentira lo ha subido como como 20 páginas con millones de views hay muchas personas que te han criticado por lo que tú hiciste vimos un vídeo que lo reporteamos en Sosobrita Music Radio donde tú te quejabas de las personas que no estaban de acuerdo con lo que tú hiciste qué mensaje tú tienes para ellos no eso yo digo esos son haters que en verdad no tienen valor yo vengo de cero de la olla sin papá y entonces yo lo que me puse para lo mío en verdad yo creo que tienen que ponerse para lo suyo para que progrese porque heavy anda montado es heavy si es heavy es heavy háblame los medios medios internacionales te vemos en todos lados eres viral es una realidad ahora mismo el tema de hablar en el mundo de los fans de la NBA de Jordan es sobre la chaqueta no no me miento Sosobrita la chaqueta está mundial mundial yo sé que me pusieron en el top número uno del fan del fan del fanatismo a nivel de Jordan sabe como es usted mete en google y va a aparecer el contra el primero la chaqueta tú sabes gracias a dios hizo realidad la vuelta o sea si si no sabía iba a hacer pila que se había hecho realidad porque yo me iba a hacer la chaqueta de hacer pila tú te vas a hacer más tatuaje de Jordan yo te he firmado con el front con el H y Chema los que me rayan front tattoo muy duro muy duro muy duro meten manos ellos cuáles son los próximos pasos a seguir escuché por ahí como que se está cuadrando algo puede ser que te pongan al lado de Jordan puedo hacer que frenen un uso al lado del humaniático ok si si tú frenes un uso y te ponen a Jordan al lado ahí como tú describiría ese momento yo en vez de en verdad yo le besaría a Taropi en verdad no diré de boca no diré de boca no diré de boca un mensaje que tú le envías a Jordan directamente tú porque él lo ve él lo ve escucha porque ya Jordan está claro de ti de corazón yo le diría que en verdad que me ayude a frenar a estar al lado de él que yo quiero verlo algún día que hay ahí tú quieres verlo algún día que hay ahí señores ya lo saben este joven lo que brega con tenis como estamos viendo aquí lo que brega con tenis mucha gente criticaron sobre la chaqueta y es como él dice que se basa un kilo de droga no brega con droga es lo que brega con tenis que es lo que tiene que hacerse yo no me puedo hacer un kilo pues yo no jodo con tenis ni una pata de cabra yo no soy ladrón ni una vaina yo no vaina jodo con vaina internet yo lo mío es esto lo tenis mi realidad tu realidad ahora te ha vuelto tú una figura pública cómo estás tú desenvolviéndote en ese nivel la gente me imagino que está frenando mucha gente aquí a comprarte para tirarse fotos contigo con la chaqueta también veo que reanudarte la vuelta de los paris de los jordan contigo de cabeza claro eso es vuelta de paris jordan eso está al final me han tirado mil discotecas mil discotecas si ah pues dale dale a la gente tu número de contacto para la discoteca que quieran hacer sus paris de jordan contigo para la discoteca que quieran frenarme mi número de teléfono y whatsapp 809 919 3459 eso es lo que está matando ahora mismo bien vamos a dar un crossover quítate la chaqueta vamos a hacerlo por parte vamos a hacerlo por parte vamos a hacerlo por parte ahí ahí bien bien yo estamos veniendo en Chicago en Chicago por la gente piensa que es mentira normal mira el baile estaba ahí jugando ahí donde ahí con chave en tiempo real señores estamos aquí en los minas en los calentones de los minas estamos aquí en los minas el bloque de los minas sobre te enfocas aquí mira que ellos dan de verdad no es que es mentira somos fanáticos real uff pero bien una manera real pero no lo llevas de sangre la sangre que mira no lo llevas o sea para ti esto no es mentira pero no lo llevas de verdad a ti piensa que esto es momentáneo ve esto no es momentáneo señores este es el fan esto es real el número real del movimiento de todos los tiempos tu red social tu integrada la gente como te puede buscar arroba o mei cada kilómetro o n 3 un 3 normal escrito un 3 normal verdad b corta i g a viga contra viga yo lo voy a escribir aquí en la descripción del canal de youtube para que tú lo puedas seguir ya va a romper a 100.000 seguidores la parra vamos para allá si dios quiere gracias mi hermano y bendiciones gracias gracias gracias